¿Tienes una cama elástica? Te partiré cuando llegamos a Marruecos Yo no viera a Marruecos Igual es En la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe Amén ¿Mi caras? ¿Me da todo? ¿Ni nada de lo que suena? ¿Qué quieres? ¿Un duelo? ¿Eh? ¿El duelo final? ¿Qué haces? Te dijiste que la gente salió y vive 20 años más ¿No? Pues seamos felices ¿Cuánto me queda? ¿No? Tal vez me davolta Marruecos ¿De dónde se acercie Raúl ¿Nos lo chase? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!